¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Margarita. Esto es Margarita Knitting y aquí estoy con el nuevo cuadro, el cuadro 25 de la manta a crochet. En este vídeo vamos a aprender a tejer este precioso punto que se llama punto peruano. No es difícil de tejer, pero tampoco es muy sencillo, ¿ok? Así que si no lo has tejido nunca, te recomiendo que lo practiques bastante antes de comenzar a hacer labores o a tejer estos cuadros, ¿de acuerdo? Bien, para la realización de estos cuadros vamos a necesitar algo que nos ayude a realizarlo. Veis que aquí están hechos como unos buclecitos, ¿vale? El tamaño de ese buclecito dependerá de lo que elijamos para darle el tamaño. Lo podemos hacer desde muy chiquitito hasta muy grande. Podemos utilizar tanto cosas circulares como planas, ¿de acuerdo? Porque vamos a tejer sobre ellas. Luego lo veréis en el vídeo, pero os lo explico. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi gancho de toda la vida, de 3,5, y yo suelo utilizar para este punto un gancho mucho más grande. Aquí tengo mi móvil, por ejemplo, para que veáis que también se puede utilizar algo plano. Y este sería lo grande del punto. Y esto sería el circular y así sería el punto. Yo, para el punto que acabáis de ver, para este de aquí, he utilizado este ganchillo circular, obviamente, de un número 12 milímetros, que es el que suelo utilizar para el trapillo. Yo os recomiendo que utilicéis algo circular porque quedará mucho mejor. Pero si queréis utilizar algo plano, como por ejemplo lo que enseñé antes del móvil, pues también. Eso sí, cuanto más grande sea esto, más grande quedará el punto. Ya veréis, cuando empezamos a trabajar el punto, cómo quedaría, ¿de acuerdo? Bien, pues cogemos el gancho, el ovillo, y hacemos un comienzo de la labor. Y para hacer este cuadro vamos a tejer 28 cadenetas. 1, 2, 3. Bueno, pues una vez que ya tengamos nuestras 28 cadenetas, ahora lo que vamos a tejer son dos filas completas de puntos bajos. Así que levantamos una cadeneta más y comenzamos a trabajar puntos bajos en todos los puntos de la tira, ¿vale? En este caso son 28 cadenetas, pues tenemos que tejer 28 puntos bajos. Dos filas completas, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues yo ya he hecho las dos filas completas de puntos bajos y ahora es cuando vamos a comenzar a utilizar lo que hayamos elegido para el punto. Yo en este caso he elegido un ganchillo de 12 milímetros, pero podéis utilizar lo que queréis, un palo, incluso el palo este que viene en los rollos de papel higiénico, por ejemplo. Bueno, levantamos la hebra, así tal cual estamos, sin girar la labor ni nada, y la introducimos lo que hayamos elegido. En mi caso este maxiganchillo. Vamos a llamarlo así, maxiganchillo. ¿Vale? Bien, pues ahora todos los puntos los tengo que introducir en el maxiganchillo, como si estuviéramos trabajando a dos agujas igual. Vale, ya tenemos uno, ahora vamos al segundo punto e introducimos el gancho, el gancho normal con el que estamos tejiendo y lo vamos a pasar al maxiganchillo. Introducimos el ganchillo normal, cogemos hebra normal, la pasamos normal, tiramos hacia arriba de ella y ahora la introducimos en el maxiganchillo. O en lo que hayáis elegido en vuestro caso, ¿de acuerdo? Ya tenemos dos. Vamos al tercero. Esto es sencillo, lo que, cuidadito, no se os escape, el maxiganchillo o lo que hayáis elegido. Punto número tres, introducimos el gancho, cogemos hebra, la pasamos, la subimos y la introducimos en el maxiganchillo. Y así con todos los puntos hasta que tengamos los 28 puntos bajos dentro del maxiganchillo. Ya tenemos tres, pues vamos por el resto. Bueno, pues como pueden ver ya tengo mis 28 puntos dentro del maxiganchillo y este será el alto que tenga el punto peruano. ¿Veis? Porque es importante elegir bien lo que vayáis a utilizar para darle forma al punto. Con este ganchillo del 12 milímetros el punto me ha quedado en este tamañito. Lo digo para que lo calculéis bien si lo queréis más chico o más grande, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a darle forma al punto peruano. Tenemos que elegir los cuatro primeros puntos, estos cuatro de aquí. Y lo que yo voy a hacer es ir sacándolos poquito a poco para pasarlos al ganchillo normal de tejer. Vamos a ir empujando todos ellos porque no es cuestión de ir estirando el punto, ¿verdad? Y lo pasamos al ganchillo pequeño con mucho cuidado intentando mantener el tamaño. Así. Los cuatro. Así. Ahora, cogemos la hebra nuestra y la pasamos por dentro de los cuatro puntos. Así. ¿Vale? Hacemos una cadeneta para que quede bien enganchadito. Y ahora, utilizando estos cuatro puntos, vamos a hacer cuatro puntos bajos dentro de ellos. Pasamos el gancho por el centro. ¿Vale? Cuidado, cuidado, no utilicéis mal los puntos, ¿vale? Porque el gancho hay que pasarlo por el centro. Aseguraros bien que paséis por el centro de todos los puntos. Cogemos la hebra, cogemos la hebra, la pasamos y hacemos un primer punto bajo. Ay, que se me escapó, ay, que se me escapó, la pasamos así y hacemos un punto bajo aquí mismo. Perfecto. Son cuatro puntos, pues tenemos que hacer cuatro puntos bajos. Ya tenemos uno. Volvemos a pasar el gancho por el centro, volvemos a coger hebra y hacemos un segundo punto bajo. No se ha visto, pero es exactamente lo mismo que el primero, ¿de acuerdo? Repetimos. Pasamos el gancho por el centro, cogemos hebra y punto bajo. Ya tenemos el tercero. Y repetimos. Ahora se volverá a ver. Tranquilidad, que no lo estoy viendo ahora, pero se volverá a ver. ¿Vale? Ya he tejido los cuatro puntos bajos dentro de estos cuatro. Pues ahora volvemos a coger cuatro más. Elegimos los siguientes cuatro, los acercamos al borde. ¿Vale? Ir empujando todos para que no se estire el punto y se deforme. Cogemos cuatro, los sacamos al gancho chico. Cogemos hebra y ahora aquí directamente ya hacemos el primer punto bajo. Pasamos el gancho por el centro, cogemos hebra y punto bajo. Pasamos el gancho por el centro, cogemos hebra y punto bajo. Ya van tres, faltaría solo uno. Y cuatro. ¿Veis? Ahora se vio bien. Perdonad por las partes que no se ven, pero no me doy cuenta a veces con el zoom cuando estoy grabando. ¿Vale? Cogemos los siguientes cuatro y repetimos. ¿Vale? Los pasamos al gancho chico, cogemos hebra y ya directamente hacemos el primer punto bajo. Así que punto bajo. Pasamos el gancho por el medio de los cuatro puntos. Cogemos hebra y punto bajo. Ya van dos, siguiente van tres y siguiente van cuatro. Y así todo el rato, ¿vale? Hasta que tengamos ya todos los puntos. ¿De acuerdo? Pues venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando, ya he hecho mi fila, veis que ya tengo todos los puntos aquí. Y ahora simplemente levantaremos una cadeneta, giramos la labor y vamos a hacer una fila completa de puntos bajos. ¿De acuerdo? Y ya vamos a aprovechar para ir contando y asegurarnos de que tenemos nuestros 28 puntos bajos. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer los 28 puntos bajos, me han dado 28 perfectos. Y ahora volvemos a usar el maxi gancho. Así que levanto bien la hebra, sin dar la vuelta ni nada a la labor, ¿ok? Introducimos el maxi gancho y volvemos a hacer lo de pasar todos los puntos, los 28 puntos al maxi gancho. Así que los pasamos otra vez de nuevo. Voy a volver a explicar el punto una vez más y luego ya simplemente os dejo tejiendo solos, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a pasar los 28 puntos al maxi gancho. Bueno, pues ya tengo los 28 puntos y vamos a volver a hacer una fila de punto peruano. Os voy a enseñar otra forma de coger los puntos diferentes a la que os enseñé antes. Antes os enseñé que era simplemente sacando los 4 puntos y metiéndolos en el gancho chiquitito, ¿verdad? Ahora os voy a enseñar otra manera que podéis utilizar. Introducimos el gancho por la parte de abajo, seleccionamos los 4 primeros puntos, así, los subimos a la parte de arriba y aquí mismo podemos hacer esto de aquí, coger la hebra y pasarla, ¿vale? Y ahora ya la empujamos y hacemos la cadeneta y los 4 puntos bajos, cadeneta y ahora pasamos el gancho por el centro de los 4 puntos, ahora se ve perfecto, ¿eh? Perdonar, antes que no se haya visto todo el punto, ¿vale? Pasamos la hebra y punto bajo, ya tenemos 1, repetimos, por el centro, 2, por el centro, 3 y por el centro, 4. Y esto lo vamos a repetir como la vuelta anterior. Podéis hacerlo así o empujando los 4 puntos al principio. Yo prefiero lo de empujar los 4 puntos al principio porque a veces el ganchillo cuando lo intento meter por debajo se me queda enganchado y es un rollo. Así que yo prefiero hacerlo así, sacando los 4 puntos y tejiendo los 4 puntos bajos normal y corriente, ¿vale? Ya cada una, yo doy las dos opciones y cada una que elija el que más les guste. ¿Veis? 2, 3 y 4. Y ya está, es así de sencillo. La verdad es que el punto parece más complicado, es un poco difícil cogerle el truquito, pero una vez que ya sabes cómo se hace, es bastante sencillo de tejer. Bueno, pues ahora os dejo para que hagáis vueltas y vueltas y vueltas hasta que tengáis el cuadro, ¿de acuerdo? ¿Cuántas filas? Pues dependerá del maxiganchillo que hayáis o lo que hayáis elegido para hacer el punto porque cuanto más grande sea esto, más grande será el punto, ¿de acuerdo? Así que venga, ya sabéis las medidas del cuadro, ya sabéis cuánto hay que tejer, así que ustedes mismos vais calculando, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a hacer filas y filas. Cuando terminemos esto, tenemos que hacer la fila de puntos bajos y luego ya otra vez metemos las hebras en el maxiganchillo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la última fila de mi cuadro. Hay que terminar con la fila de puntos bajos, ¿vale? La segunda fila de puntos bajos para que nos quede la parte de arriba recta, ¿vale? Porque si no, no nos va a quedar bien. Una vez que ya termine esta fila, simplemente cortaré la hebra y haré un cierre de la labor y ya habremos terminado nuestro cuadro número 25. Si por casualidad tú todavía no sabes en qué consiste la manta freestyle a crochet, tienes en el canal de YouTube una lista de reproducción con todos los cuadros explicados para ponerte al día. También en margaritanitting.com y en el Facebook existe un grupo que se llama Manta Crochet Freestyle donde podrás unirte gratuitamente y compartir dudas, experiencia, fotos, etcétera, con otros tejedores. Ya tengo yo aquí mis dos cuadros con el punto peruano. La verdad que es un punto bastante bonito que al principio puede costar un poco, pero realmente no es tan difícil de tejer. Así que aunque te haya costado un poquito, te aseguro que una vez que le cojas el tranquillo es bastante sencillo, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayas animado a tejerlo y que hayas aprendido a hacer este punto. Ya haremos algunas labores con este punto porque quedan preciosas. Darle like al vídeo en el canal de YouTube. Suscribirte, ¿vale? Que todos los martes vengo con patrones completos tanto para diestros como para zurdos y los sábados estamos con los cuadros de la Manta Freestyle y la Crochet con el que podrás aprender a tejer muchísimos puntos. Este, por ejemplo, ya es el 25, pero habrán muchos más, ¿ok? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.